El ingeniero Ávila era director de la policía en su primer periodo, yo fui amenazado como periodista junto con otra lista de personajes públicos, entre ellos políticos y hasta obispos, Monseñor Gregorio Rosa Chávez también, por un extinto movimiento de predominado furor, que apareció hace como 12 años atrás. Y entonces yo fui a hablar con el ingeniero Ávila y me planteó y me dijo, en el río revuelto ganancias pescadores, no hay evidencia de que esto puede ser cierto, pero no va a ser que alguien por tu papel en la televisión como periodista crítico, quiera sacar ganancias de esto y entonces me puso unos agentes del PPI. Estos agentes del PPI, a la vuelta de un mes o dos meses, me presentaron una investigación de seguimiento de vehículos y ellos me afirmaron que eran vehículos del organismo de inteligencia del Estado. En ese entonces me recuerdo si estaba en la UIA, una iniciación, en ese entonces. En ese entonces me preguntó el director de la policía, que no podía ser nada frente a la UIA, ni él como director de policía podía ser algo frente a la UIA. El entonces fiscal que se encontraba fue este fiscal que fue asesinado hace poco, Córdoba, el fiscal Córdoba. Él estaba como fiscal. Yo me acuerdo que me lo encontré en una cena y le dije, mire fiscal, ¿por qué no se reelige? Porque lo está apoyando el Instituto de Hechos Humanos de la UCA. No, me dijo suficiente, problemas tengo ya. Además, la UIA me tiene pinchado. El fiscal diciendo que la UIA le tenía pinchado se ha intervenido en sus teléfonos. Entonces, frente a la UIA, yo no digo que sean de la UIA, frente a la UIA, ni el fiscal ni el entonces director de la policía podían hacer algo. Lo que dije es que he sabido de estructuras paralelas, sí, de inteligencia a la UIA, que están funcionando, porque es información que me han dado, y que se están dedicando a intimidar. De hecho, te voy a poner un caso concreto, y esto lo tenemos documentado. Mi esposa ha sido seguida también. Mis hijos también. Empresarios, empresarios y profesionales de los amigos de Mauricio también. Y no es para no, le preguntaré, es porque no es para no, además que empresarios que han dado respaldo a tu candidatura han sido intimidados también. Eso es mucho más grave, digo, frente a la oficina de la UIA, me estuvo parado un vehículo y tuve que mandar yo, agente de mi seguridad personal, a ver, porque el empresario no tiene seguridad personal, pues, tiene un vigilante a la entrada de su oficina. Es una oficina mediana, estoy hablando de un mediano empresario, pero ahí estuvo un vehículo estacionado, que cuando él decidió salir, ya tarde de su oficina, el vehículo le siguió, él dio la vuelta, regresó a su oficina, porque le dio temor, y el vehículo se volvió a estacionar. Cuando llegaron los agentes, no los agentes, sino que el agente que anda de seguridad, que les envía para darle algún apoyo, al menos moral, inmediatamente estos, como que se sintieron demandados de dar alguna explicación, y llegaron donde el vigilante, y le dijeron que eran policías que le estaban dando seguimiento a un ladrón. Bueno, se sucede o no. ¿Cuántas cosas dices? Si dice que ha habido vehículos, ha habido vehículos. Incluso tenemos ya identificadas las placas de un vehículo que pertenece a un ministerio del gobierno, ese vehículo que le ha dado seguimiento a ella. Yo no lo voy a decir porque ella sí, como trabaja en la Embajada de Brasil, ha presentado un informe ante el embajador, y pudiera haber alguna investigación solicitada por el gobierno de Brasil, al gobierno de El Salvador. Pero ahí sí es más delicado porque ya identificamos las placas, y las placas pertenecen a un ministerio del Ejecutivo, a una oficina de gobierno. Y es un vehículo que en tres oportunidades le ha seguido, que en tres oportunidades se le ha metido, ha obligado al motorista a tener que evadirlo. Entonces eso ya llama la atención. Dice el ministro de Seguridad que eso es paranoia, que lo que pasa es que me siento mal en las encuestas, y entonces necesito llamar la atención. Si las encuestas nos favorecen, además, en un país donde hay estructuras de sicarios al interior de la policía, donde a pesar que el grupo conjunto que investigó los grupos armados y regular con motivación política, ya en 1994 descubrió que los escuelos de las muertes habían evolucionado, en unidades de tareas, en sicarios que realizaron ejecuciones sumarias, ha pedido a petición de, y luego, 14 años después, ahí tenemos la necesidad de Moisés Funes en Alegría, que no ha sido investigada ni esclarecida, y estructuras de sicarios funcionando dentro de la policía en San Miguel, en el oriente del país. Entonces, aquí está la atención. Ahora, la única denuncia que se ha hecho, entonces, es lo que tu esposa habría hecho ante la Embajada de Brasil en ese país, y la gente es muy ubica a tu mamá. Porque eso es más delicado, porque eso es más delicado. Lo otro, por último, son vehículos en los cuales tenemos las placas, y entonces solo está el testimonio del motorista, el testimonio mío, el testimonio de la seguridad, o de algunos diputados que también han ido en la caravana, cuando venimos de regreso a los eventos, frente al testimonio del conductor del vehículo, porque cuando uno tiene las placas, sencillamente, bueno, la placa está registrada en CERTRACE, entonces, fácilmente pueden decir, esta placa pertenece a este vehículo, y el conductor de este vehículo, y el CERTRACE se ha marcado y poner la denuncia en la distancia, pero ponía el temor, dice la Fiscalía, se puede verlo, yo no estoy diciendo, si la Fiscalía va a llegar al momento, o llegar al momento, y que habrá que hacerlo. Lo que yo sí puedo dar fe, en cuatro meses de recorrido por todo el país, que llevo ya más de 70 municipios recorridos, hemos tenido seguimiento. Porque se nota, además, la gente de seguridad que está trabajando con unos especialistas en eso. Y ellos mismos han dicho, tal vehículo nos viene siguiendo, tiene ya 20 kilómetros de estado siguiendo. Entonces, ha habido seguimiento de vehículos, ha habido intimidación a personas que quieren acercarse al proyecto que representa mi candidatura, lo menos que puedo pensar es que alguien lo está haciendo. Yo no he acusado a nadie. Yo no he dicho, es la policía, es la OIE, es una estructura paralela. Yo lo que he pedido nada más a través de la denuncia pública es prestar atención en el hecho. De todas maneras, el fiscal no necesita una denuncia, para esto puede actuar. Y si él quiere abrir un expediente, o me cita, me llama y me dice, Maguri, yo estoy preocupado, escuché su denuncia en el Canal 33. ¿O sea, que no se va abriendo? Hasta el momento no, 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 no. Porque no es la primera vez que lo denuncia, ¿no? El último día, la ley, la ley, la ley, publicó el de hoy, publicó la reacción del ministro de Seguridad, el de hoy y la prensa gráfica. Por lo tanto, conocimiento tiene. El embajador se compromete, como representante de la administración del presidente Bush en nuestro país, a no pronunciarse ni a favor del partido Arena, ni en contra del FMLN. Esto es importante, porque hace tres semanas, el diario del mundo publicó en la página 3 un cable generado en los Estados Unidos, no recuerdo, la agencia de prensa, donde el jefe del departamento de Estado para Centroamérica reiteraba lo que dijo ayer el embajador Blazer, de que no habrá ni una posición a favor de Arena, ni anti-FMLN, porque al final las relaciones de los gobiernos es con gobiernos, no con partidos políticos. Yo estuve en Washington entre el 15 y el 16 de diciembre del año pasado, y estuve con el subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos, el señor Thomas Shannon, que es el jefe de la diplomacia estadounidense para los asuntos relacionados con el continente americano. Y ahí yo le planteé precisamente que esperábamos de esta administración una actitud de respeto hacia los salvadoreños y que no se repitiera, que no se reeditara lo que ocurrió en el 2004, cuando el señor Roger Noriega había dicho, como funcionario del departamento de Estado, que si ganaba el FMLN, se acababa la remesa y los salvadoreños serían deportados. Y después fue desmentido por el embajador aquí en el país. Pero que en el momento tuvo su impacto porque permitió articular una campaña del miedo que fue determinante para el porcentaje a su favor y salió a su favor que tuvo el presidente que saca sobre el candidato del FMLN. En ese momento él me dijo a mí, estaba con el diputado Hugo Martínez en la reunión, en ese momento me dijo a mí, no espere de nosotros una actitud sino la de respeto hacia su proceso electoral. Y por lo tanto no habrán declaraciones ni a favor ni en contra ni del partido ni del FMLN. Eso marca un escenario diferente. Lo que pasa que, y eso inmediatamente y luego yo lo repetí en el punto de prevención de Washington, pero vino después acá el día de hoy y publicó declaraciones en otro sentido. Dijo que yo me había pronunciado a favor de un gane demócrata cuando yo le había dicho que todo cambio de administración crea condiciones para replantear las relaciones y gane un partido u otro, un cambio de administración siempre favorable para ello. Pero hasta ahí no más. Me quedo con ese punto porque me parece importante que el jefe de la diplomacia estadounidense en el Salvador acaritado en el Salvador el señor embajador Gleiser haya reiterado esto porque entonces no veremos declaraciones como las que hubo en esa época incluso de senador y congresista. Te recordarás que tontan creo que tiene una clara posición ante inmigrante y dijo que hasta iba a legislar para dificultar el envío de remesas con lo cual se iba a afectar a todos los salvadoreños no al FMLN o al candidato si hubiese resultado ganado. Ahora, a mí lo que me llama la atención en el segundo punto es que necesitamos que el embajador de Estados Unidos por segunda vez nos llame la atención para rectificar. Te recordarás que el embajador anterior antes de irse John Buckley envió un mensaje a la clase empresarial sector empresarial pero fundamentalmente al gobierno en términos de que había que combatir había que lanzar una lucha frontal contra la evasión la ilusión fiscal y el contrabando porque eso le iba a hacer llegar a la hacienda pública 500 o 600 millones de dólares y que por lo tanto uno puede colegir de ahí no había necesidad de estarse endeudando. Se puede hacer un esfuerzo interno mucho mayor recaudar más impuestos a través de que de una reforma administrativa no como la que se quedó a medio término y que impulsó el presidente SACA en los primeros meses de su gobierno a través de la ampliación de la base tributaria no como tal vez de llevar más recursos al Estado y de esa forma asumir las responsabilidades que como Estado se tienen.